Kevin Tomeiro y Julie Flores. ¡Oh, my God! ¿Qué dijeron de Irving? Irving es un payaso. La verdad es que antes yo me llevaba muy bien porque es un chavo carismático, es bueno en lo que hace, es bueno en radio, es bueno en tele, es un chavo fresquísimo, pero a la hora de trabajar, ¿qué? Se le creció, le hizo una señal muy obscena a Televisa. ¿La vi ni señal? No sé. Pero fue, oye, pero fue Televisa quien le abrió las puertas. Sin Televisa, él no hubiera estado en multimedios nunca. Entonces, ¿por qué nos tira? Julie guapísima, canta, baila, conduce. Julie es un hit. Bueno, creo que no le metieron el mejor programa para ella porque la pusieron al lado de Yasmín, al lado de Arely. Niña, Arely. Yo amo, adoro a Arely. Me gustaría que anduvieras con Arely porque anda con un telacuache que se llama El Pollo. ¿Con quién anda? Hay niveles, ¿no? Y tú eres chavo bien, canta. Gracias, gracias. Muchas gracias por eso. Porque Arely no me pela. Y Arely, por favor, dame una oportunidad, una oportunidad, te lo suplico.